Bueno, sí hemos tenido algún problema, pero bueno, yo espero que si nada ocurre en el entrenamiento de hoy, pues todos estén en condiciones. Bueno, Cris se ha ido incorporando poco a poco, hemos tenido algún problemilla con el tobillo alguno, la rodilla de otro, pero bueno, vamos a ver qué ocurre en el entrenamiento de hoy y cómo están. Pero en principio apunta a que los 14 podrían estar. Sí, claro. Sí. Bueno, sí, lógicamente, las convocatorias tienen una parte buena, que es tener muchos jugadores a tu disposición y hacer frente a los imprevistos, que siempre surgen inevitablemente. Y luego tiene la parte ingrata que, al final, la legislación dice lo que dice, la reglamentación en este caso, perdón, tiene que tener un número de cupos, un número de extranjeros, un número de comunitarios determinados. Y a veces, bueno, pues no quiere decir que los 12 que vayan se lo merezcan más que los dos que se quedan, o que los dos que se quedan hayan hecho menos méritos. Sí, siempre hay un rival, un perfil de rival que se puede llevar a... Sí, estados de salud y reglamentación, fundamentalmente esos son los criterios. Para mirar los futuros, es decir, para la reglamentación, como cada semana, ese análisis de lo último que pasó en competición, ¿qué se encontró? ¿Qué buscaste motivos, causas de la reglamentación? Bueno, pues, como os decía, el segundo y el tercer cuarto fueron, yo creo que, muy malos en ambos lados del juego, tanto en el aspecto ofensivo como en el aspecto defensivo. Creo que habíamos jugado muy bien el primer cuarto y la falta de acierto, yo creo que condicionó después el devenir, ¿no? Porque en ocasiones, como os decía en la rueda de prensa, eres capaz de generar las acciones de ventaja, no las metes, y eso te hace cambiar el... porque piensas que vas en el camino equivocado, te hace cambiar el discurrir, ¿no? Y ahí yo creo que nos equivocamos. Aparte de todos los méritos que luego tuvo el equipo murciano, tanto en el aspecto defensivo como ofensivamente, ¿no? Cada acción prácticamente que tuvieron de ventaja, fueron capaces de anotar. Y luego aquí cae una prórroga, han salido a los jugadores, a los jugadores, a los jugadores, a los jugadores de casa, pero ayer decía José, ¿no? Que mantienen a la ADN, que van a seguir peleando, que... ¿Pleyos? ¿Pleyos? No, seguir peleando por ganar cada partido y a los matados, ¿no? Un equipo que se ha ganado por mérito, por mérito, esto es el... para algunos, el equipo de relación y por todo lo que ha hecho esa gente. Sí, muy bien. Hacen muy bien muchas cosas. Juegan muy bien, muy bien. Yo creo que tienen muy claro a qué juegan, qué hacen. Son capaces de adaptarse tanto al defensivo como al ofensivo, porque plantean muchísimas variantes de partido a partido. Hacen muy bien que tienen jugadores que están rindiendo muy alto, muy alto todos. Tienen la sensación de que aportan y que tienen los tiros donde tienen que tenerlos, que tienen ese punto de brillantez necesario. Yo creo que se acompaña el buen juego del equipo con el buen juego de los jugadores. No sé cuál es la causa de uno o del otro, pero que están íntimamente relacionados seguro. Eso lo hacen francamente bien. Y luego lo que es muy importante también en esta liga, que son en los partidos igualados, en los partidos que se han jugado al final, bueno, pues de cada diez han ganado ocho. Todos los partidos que se han definido por menos de dos o tres canastas han sabido jugar muy, muy, muy bien esos finales. Tanto los que han ganado como los que han perdido. El claro ejemplo es el que perdieron aquí con nosotros, que lo pierden en la segunda prórroga y lo pudieron haber ganado perfectamente. Por todo esto, sí, pues, o sea, yo no soy muy partidario de esas etiquetas de revelación o no, pero que lo hacen francamente bien, sin duda. ¿Y en esta liga ha habido que... No, porque nos queda el entrenamiento de hoy y siempre el protocolo es esperar al último entrenamiento vendado y aguantar hasta que nos permita la, bueno, pues la legislación. Nos iremos mañana por la mañana y después del entrenamiento de hoy, a lo largo de la tarde, pues se lo comunicaré a los jugadores. ¿Porque viajan no viajan a 12? No, no viajan a 12. Sí, es otra de las características que te decía al principio, a lo mejor se me... No fui tan concreto, pero sí, todos los jugadores tienen su papel y todos participan, ¿no? Y todos lo hacen muy bien. Por eso tiene tanto mérito, ¿no? Lo que está haciendo Bilbao. Y Buitel, sí, era un jugador muy importante, sobre todo en estos momentos finales. Pero bueno, claro, hacer un análisis de Bilbao sin Buitel solo hay un partido por el camino, ¿no? Que es el partido de Sevilla, partido que se les escapa al final, que si Rafa, que tira con un 90 y pico por ciento tiros libres, hubiera metido un tiro libre, pues hubieran ido a la prórroga posiblemente. Y bueno, es especular, ¿no? Pero es otro partido que compiten francamente bien y donde, bueno, pues el que da un paso adelante en tema de minutos, que es Sergio, pues hace 11 puntos y juega también francamente bien. Bien, es cierto que el colectivo de Bilbao, aparte de esas individualidades que destacan en todos los equipos, es lo que les hace mejores. ¿El trabajo de la hora fuera de casa, con un 2 de 10, preocupa? ¿Tenéis un esfuerzo de menos? ¿El valor de cada partido tiene que ser? Sí. Pero, no sé si, o ¿habéis pasado de ahí y habéis alguna...? No, hay, es que hay muchos, al final los, la respuesta siempre está en los detalles, no hay una respuesta global y por eso os hablo siempre de analizar cada partido, ¿no? Lo que tenemos que ver es en aquellos que hemos sido competitivos y que hemos tenido opciones de ganar, que han sido más de los que hemos ganado y en aquellos que no. El partido de Zaragoza, que hemos jugado muy mal, pero en muchísimos partidos hemos estado hasta el final, bueno, pues, la balanza se ha decantado de un lado o del otro, pero no hacemos un análisis de fuera o en casa, sino de si somos competitivos o no podríamos haber tenido más. Tengo que hablar del partido de Gran Canaria, por ejemplo, que era un partido que teníamos ganado, ¿no? Que se nos fue en... Bueno, de cada 100 veces lo perderemos esa, ¿no? Pero lo perdimos. Entonces, tendríamos otras cifras y serían otras valoraciones. Para el final está en eso, en mil detalles. Lo importante es que seamos competitivos y que lleguemos al final con capacidad para... o con opción de victoria. ¿A la huida está? No. Su evolución, siempre os lo digo, su estado tiene que ver mucho con la clínica, ¿no? Tiene que ver mucho con el dolor, tiene que ver mucho con... Bueno, pues, tiene días mejores, días peores, pero si me dices al 100%, por ejemplo, el Calaway que tuvimos en Navidades, pues, no, no está a ese nivel. Bueno, pues, cualquier estado de forma de un jugador, en especial Costas, que ha tenido, pues, un... Bueno, pues, un viacrucis, ¿no? Con este tema del codo, no solo durante la lesión, sino antes, que le impedía estar bien y demás. Pues, es una buena noticia, ¿no? Que los jugadores se vayan recuperando. Que Álvaro también ya nos pueda ayudar, que su mejor estado de forma seguro que está por llegar. Porque, al final, no es una pastilla que tomas y, ala, ya estoy bien en una semana. Siempre os digo lo mismo, una cosa es en alta médica y otra es en alta deportiva. Sí, en el caso de Costas, está trabajando durísimo para incorporarse al 100% al equipo. Y, bueno, pues, el otro día, desde el punto de vista ofensivo, estuvo muy acertado. Porque ya no solo es las que metió, sino que las que falló, eran muy buenas opciones, muy buenas lecturas. Y, bueno, pues, para el equipo que un jugador den paso adelante, siempre es una buena noticia. ¿Crees que al equipo que te podías faltar, y, claro, ver mejor, durante muchas pases, se atascó como hace tiempo que no se veía? Sí, estuvimos muy atascados, sobre todo en ese segundo y tercer cuarto. Sí, lo dije al principio de la hora de prensa, ¿no? Yo creo que fuimos capaces de encontrar el camino en el primer cuarto y tomamos muy buenas decisiones. Pero después, inexplicablemente, bueno, no, inexplicablemente, no, hay muchas explicaciones. Que os las comentaba el otro día al acabar el partido. Las pérdidas, hay acciones, cuatro acciones durante el partido donde uno de nuestros pivots juega contra su escolta a un metro del aro. Y son cuatro pérdidas, o sea, por eso te decía un poco inexplicables. Que normalmente, pues, solo acaban en falta o solo acaban en canasta, ¿no? Y esas lecturas se hicieron bien. Lo que pasa que, en la mente del jugador, tú eres capaz de llevar el balón a la ventaja. Tú cinco de 2-11 contra su escolta de metro 94 y es una pérdida y la siguiente es otra pérdida. Pero la ventaja sigue siendo esa. Es como si fallas un penalti y vuelves a fallar un penalti, ¿no? Lo importante es generarlos, ¿no? Por usar el simil del fútbol, que no se me ha ocurrido otro más apropiado. ¿Para desactivar a Viva o básquet? ¿Pero es el juego correctivo? Pues, pues pasa por eso. ¿Para tener una base, pero tenemos que ir a la ventaja que está abajo, que no les importa el marcador? Sí, sí. Sí, tienen un estilo muy claro y se aplican a él. Un equipo muy inteligente porque tiene gente con mucho básquet ya encima, gente veterana, pero los que a lo mejor no tienen tanta experiencia yo creo que lo están haciendo francamente bien. Mucho mérito de Álex en ese trabajo, sin duda. Para desarticularlos los tienes que desarticular como equipo también, tienes que estar a ese nivel colectivo, tanto defensiva como ofensivamente. Y en muchas ocasiones nos volverá a ocurrir lo de Murcia, que seamos capaces de generar la ventaja, no meterlas y ahí no perder la brújula, seguir insistiendo, aunque tengas desacierto en acciones que a priori son claras. Bueno, acaba de llegar prácticamente, se incorpora la copa a toda velocidad, pero bueno, el otro día que ya ha jugado un poquito más, pues lo veo como es Tyler y con sus habilidades. También es un jugador que tiene ya mucha experiencia, que tiene mucho básquet encima. Es un jugador de equipo que se adapta a cualquier cosa que le pida el entrenador. Desde el punto de vista profesional como humano, Tyler es increíble. Y bueno, no va a cambiar ahora con el paso del tiempo. Me gusta verlo, me gusta verlo y me hace especial ilusión volver a encontrarme con él, porque desde que ha estado aquí hasta que se fue, siempre que se ha encontrado con alguien del equipo, siempre son buenas palabras, recuerdos. Sigue siendo uno de los nuestros, tengo mucho cariño a Tyler. Bueno, pues pregúntalos todos los equipos de Euroliga que han pasado por allí este año. Porque es una pista caliente, porque el público aprieta mucho, porque juegan con mucha energía. Bueno, Bilbao ha ganado fuera de casa muchísimos partidos también, ¿no? Pero Mirivilla siempre ha sido una pista especial. El público anima, bueno, como digo, mucho, está muy cerca de los jugadores también. Y los 9.000 que llenan el campo, pues, están a tope con su equipo. Pero bueno, por eso es mejor, ¿no? Es fantástico jugar en este tipo de pistas, ¿no? Burgos, Mirivilla, bueno, realmente el 99% de las pistas de ACB presentan un aspecto fantástico.